¿Qué es el partido eliminatorio en Bolivia? ¿Qué es el partido eliminatorio en Bolivia? Yo creo que para un país saber que tiene tantos títulos de las mujeres más bellas del universo. No lo tomen a mal. Admirador de las mujeres venezolanas. Han tenido jugadores extraordinarios que han jugado en los Estados Unidos de béisbol. Crecí con novelas, y aunque no lo tomen a mal, me acuerdo bien de Cristal la novela esa de la señora Rodríguez. Guillermo Dávila, gran admirador. Miro muchos programas de Venezuela. Y en el fútbol, lo voy a ser claro, han tenido una gran mejoría. No lo vamos a negar. Pero tampoco podemos ser realistas y decir que están igual que Brasil, que son igual que la Argentina. Todavía no, porque ni Bolivia, ni Perú, ni Colombia, ni Paraguay están a nivel de Argentina y Brasil. Que llevan miles y casi, y el mismo Ecuador que lleva como tres o cuatro mundiales juntos. Tengo un gran respeto por Arango. Las cosas que ha hecho en el fútbol creo que ha sido extraordinario. Me imagino que debe ser un símbolo en su país. Me ha tocado ir a jugar a Puerto Ordaz con la gente. Me trató de maravilla por lo de Haití, por lo del terremoto y lo del tsunami. Creo que fue, y jugamos un partido a beneficio allá en Puerto Ordaz. Entonces, si yo dije unas declaraciones cuando me dijeron que Bolivia era la cenicienta. Yo lo único que quería hacer entender es que aquí el viernes los jugadores de Bolivia van a hacer un esfuerzo extra. Van a intentar ganar, porque siempre hay que decir eso. Voy a intentar, no voy a decir voy a ganar, pero voy a intentar hacerlo mejor para llevarme los dos puntos. Y vamos a ser claros. Venezuela si va a ganar no va a ganar fácil aquí. Venezuela si va a ganar van a tener que salirse arrastrando de esa cancha porque es complicada, es difícil. El equipo boliviano, hay mucha gente joven que está muy entusiasmada, muy ilusionada con ganar. Y yo les digo, Bolivia va a intentar ganar. Venezuela, por supuesto, es la oportunidad quizás más, la carta que uno tiene para poder llegar a un mundial. Sacarle puntos a Bolivia en su casa. No es fácil, ustedes saben que no le va. Pero si Venezuela saca puntos acá, creo que está armando esa base para poder llegar a un mundial. Y si le toca a Venezuela ir a un mundial, felicitarlo. Es lo máximo. Es lo más hermoso que hay. A mí a pesar de que me pulsaron a los dos minutos de jugar a un mundial, para mí el vivir esa experiencia fue para toda la vida. Ahí ya quizás culminó mi etapa futbolística. Dije ya, que venga lo que venga. Ya llegué a un mundial. Entonces, y te digo algo más. El hincha boliviano fue el que más lo disfrutó. Porque nosotros somos como actores. Desarrollamos nuestro trabajo. Es nuestra profesión, nuestra obligación de sacarlo lo extra y poner esfuerzos para conseguir la felicidad del hincha. Entonces, yo me imagino que si ustedes clasifican, la locura en Venezuela va a ser impresionante. Así que, como te decía al comienzo, lo tomaron muy mal todas las cosas. Pero es una cosa que uno puede decir, no con el sentido de dañar. Porque yo no hablé en ningún momento del fútbol venezolano. Es un desastre. El fútbol venezolano o no saben jugar, o la patean para arriba y no tiran centro. No, no dije nada de eso. Yo dije que Venezuela había mejorado mucho, pero que no era Brasil y Argentina. Si miento, lo siento mucho. Tenemos muchísimos años más para trabajar, para poder estar al primer nivel que tienen, como dije antes, en España, en Alemania, en Brasil, en Argentina. Ahora quizás Uruguay en el último mundial. Pero Bolivia no. Lastimosamente nosotros tenemos que trabajar el doble, concentrar el doble, quizás comer el doble, correr el doble. Porque somos así. Lastimosamente Bolivia no tiene las condiciones ni económicas ni de infraestructura para poder reírnos y decir, estamos cómodos, podemos sacar jugadores. Exportamos y producimos jugadores cada 10 minutos. No. Nosotros no solamente fue el mundial del 94. Nosotros empezamos casi 5 o 6 jugadores en el sudamericano, los 16 de Perú que salimos campeones. La única vez que Bolivia salió campeón lo hicimos nosotros en Perú. De ahí vino la eliminatoria del 89, donde quedamos fuera por un gol. No fue ni por puntos, sino un gol que consiguió Uruguay aquí en el Hernando Sile contra Bolivia. Ese gol nos dejó fuera. Tuvimos los mismos puntos que Uruguay, los mismos goles de local, pero ellos tuvieron un gol más de visita y nos dejaron fuera. Entonces ya estábamos queriendo o pisando eso más hermoso que era un mundial. Y eso era un proceso. Si te das cuenta, del año 86 hasta el 93 fueron muchos años. Y lo mismo tiene que ocurrir ahora. Bolivia ahora tiene que pelear al máximo lo que viene. La esperanza, la matemática. Y hay que pelearla. Porque no podemos también renunciar. ¿Para qué? Porque sería injusto. Si no, lo que dije ayer, mandamos la carta a la FIFA, pedimos licencia, que no podemos presentarnos, pero creo que sería un poco cobarde huir a la situación que estás ahora. Ahora hay que ponerle el hombro y sacar adelante este país del momento que está viviendo a nivel futbolístico. ¿Marco se está preparando para ser seleccionado? Va a llegar en su momento. Ahora no me preocupa honestamente. Es más, ya me lo ofrecieron hace muchos años, porque tengo una amistad con el presidente. Cuando acababa de dejar de jugar, me ofrecieron. Pero yo quiero prepararme bien. Yo mi ilusión es trabajar y clasificar a la selección boliviana, al mundial, ojalá que sea Qatar, ojalá que sea el próximo, no sé. Pero yo lo que tengo en sueño es clasificar a Bolivia mundial. Soñé con ir a un mundial, soñé con ser profesional. Todo lo que soñé se me cumplió. Así que soñé que voy a ser técnico de la selección boliviana y lo voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.